Bueno muchachos, saluden a la cámara Estamos en San Luis Recién terminamos de comer ahí YPF Full ¿Visten las máquinas? Son monos A ver una vista a la máquina Bueno seguimos viaje, ahora Ahora nos tenemos que volver un cachito por la ruta Y agarramos el devío a Mendoza Calculamos que para las 7 de la tarde 7 y media, 8 Mañana estamos en Mendoza Chau chas Estamos en el parque San Martín En Mendoza Probablemente estaciona el maestro dice Miren lo que es la fuente esa Yo no sé ustedes chicos Pero la idea sería ponerle las motos allá en el medio de los botontas como dice con la Chevy y sacarlo junto con la fuente Pero Cuando no estemos yendo Si, ahora no Artículos regionales Prisbees Pelotas Pasteritos mundiales The pretty girl On a Saturday night And Willie Nelson Singing On the road again Looking around It's good to see Everybody out there Keeping it country ¡Gracias! 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 ¡Ahí está nuestro mejor amigo! ¡Mirá la vista que te ganamos! ¡Adiós! 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 ¡Mirá la vista que te ganamos una tigreta! No sé decirlo ¿Cuál es? ¿Por serio? ¡Adiós! ¿Es malo que pasó? No ¿Se ve en la cordillera? ¡Ya! ¿Se ve en la cordillera? Con la cordillera? ¡La cordillera! ¡Mirá! ¡Mirá laavisa! ¡Mirá laavisa! Pero ellos son malos En minutos estamos saliendo para Chile Chau Y llegamos al Parque Provincial Aconcagua Bebé, Rosario, saludá Hola Mirá dónde viniste, hija de tu madre Mirá mamá, estamos en el Aconcagua Leo, ¿qué tal el viaje? Me cagó de frío, oro Las patas cuando pasamos por esos túneles Che, la moto ¿Qué onda la moto? A mí se me apunó mal Más de cuarta Y medio fondo A 70, 80 No pasó la desgracia Mirá lo que es el paisaje Sí, se le pasa Sí, no sé por qué Pero humea Mirá ese monocrón de piedra que hay ahí Es enorme ¿Cómo? 10 kilómetros más y estamos en el límite Rosario, ya estás en el límite vos, ¿no? Sí Bueno, ahora soy yo que estoy filmando Estamos en el límite de Argentina-Chile A partir del peaje en adelante Vamos a estar en Chile Bella es nuestra guía Es la que nos hace subir a la cima No, mentira Vamos a cruzar el moto Las máquinas se están portando demasiado bien, diría yo Se apunan demasiado, como había dicho Juan Y aunque no pares, parece más frío del que parece Sí ¿Solcito ese? Hay mucho sol, todo lo que ustedes quieran Estamos ardidos, sí, hasta las orejas Pero hace un frío acá arriba, no se dan una idea Muy bueno Espectacularmente de 10 Pensamos nosotros de que iba a haber más cola acá en la aduana ¿Quién te ha ido? Esperemos que del otro lado no nos pare nadie Y bueno, ojalá lleguemos a Viña En algunas horas Me encontré tus lentes ¿Qué han encontrado lentes? Me encontré unos lentes en la ruta Muchetos, muchetos Pero no me quedan bien, lamentablemente Así que, bueno chicos Los dejo hasta el próximo video Admiren y enviden nuestra aventura Estamos acá en Vialidad Nacional Lógicamente porque es el límite de Argentina y Chile Y gracias a Dios no pagamos un puto peaje de que salimos de Córdoba Córdoba es mierda Córdoba y la puta madre que lo parió Nos cagan a los moteros mal Bueno chicos, un saludo grande Y nos estamos viendo del otro lado de la frontera ¡Vamos! 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 ¿A dónde están? Estamos en la playa de Viña del Mar Océano Pacífico Océano Pacífico Chicos, ustedes no lo crean ¡Wow! Miren esas gaviotas esas Son burracas Son pelícanos. Y todo eso que se ve allá a lo lejos es Valparaíso. Valparaíso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!